Bueno, Antonio, todo arrancó cuando se produjo mi salida de la gerencia de Mercadeo del Junior. Duré casi tres meses con todo el tema del plan de abonos, organizamos todo el manejo que fue la presentación de Teófilo y toda la fidelización del hincha que se pudo lograr con este tema. Entonces, cuando yo salí del Junior, a mí me fue a buscar Teófilo Gutiérrez. Entonces, me ofreció que si podía manejarle su imagen, sus redes, tener una marca propia, todo lo que pueda girar a un jugador de la Selección Colombia, de un equipo importante, y poderlo sacar de la mejor manera como tienen casi todos los jugadores de fútbol mundial. Yo me encargué mucho de todo lo que era el tema de las cuentas de Instagram, de Twitter, todos los que son las fotos, los artes, el mismo logo de su marca. Y, a mi coincidencia, cuando ya tenía como casi un mes en este tema, me llegaron con las versiones, me llamó el mismo Roberto Velar, me preguntó que si yo manejaba redes sociales, que con quien yo estaba trabajando, todo el tema que venía trabajando con Teófilo Gutiérrez. Yo le dije que sí, claro, es más, me le puse hasta la orden con toda la situación, porque Roberto también, en cierto modo, también es una persona pública aquí en Barranquilla, que todavía no se había desatado esos sentimientos en contra de él, por su momento futbolístico, por su manera como estaba. Fue, la verdad, que fue muy fuerte poderse aguantar todo este tema mucho tiempo. Entonces, cuando él me, ya después, a una semana, vuelvo y me llama, y me dice, no, mira, Juan, lo que pasó fue esto. Le digo un mensaje a mi mujer, hola. Más precisamente, un hola sin H. O sea, Roberto, entonces ella me dice, mira, está pasando esto. ¿Pero el mensaje solo decía hola? ¿Solo decía hola? Solo decía hola. O-L-A. El primero. Así. Entonces, llegó, me dijo, mira, pasó esto, confronté al jugador. El jugador me dijo a mí que era la persona que le maneja las redes sociales. Que él no había sido, que ya lo llamó la atención, que ya le pegó, y ya le dijo que no se estuvieran metiendo en sus cosas. Obviamente, Roberto había hablado conmigo hace una semana. Entonces, él dijo, si la persona que le maneja las redes sociales es ateo, yo lo conozco, entonces tuvo que ser Juan Salvador. Yo le dije y le recontranegué. Yo conozco a Roberto desde el primer día que llegó acá. Le he hecho infinidades de reportajes. Lo conozco como persona. Mejor dicho, hemos, o sea, habíamos ido hasta el gimnasio. O sea, hacíamos buceo. Todo un tema que él me sabía cómo yo era como persona. Y yo sé cómo es como persona Roberto Velar. Entonces, él enseguida me creyó. También sacó la cuenta que una persona que es periodista, que estuvo en diferentes cargos, que maneja la prensa, que maneja otro tema, por ciertos modos, tiene que saber cómo escribir hola. Más con un H. Claro. En vez de poner el hola sin H. Entonces, ya por ese tema, ya él lo desvió ahí. Eso fue hace como tres meses. Me llamó el profesor Comezaña. Me llamó todo el mundo. Yo les aclaré la misma situación. Yo no me comuniqué con nadie de la familia Char, ni nadie del Junior. De hecho, ninguno de la familia Char fue quien me dio la noticia de que no trabajaba en Junior. Y tampoco fue nadie de la familia Char que me llamó ahora a preguntarme que si yo había sido. Porque hay muchas versiones que dicen que ellos me preguntaron o le preguntaron a la persona que maneja las redes sociales si había sido. A mí ninguno se acercó de mí. Yo simplemente lo dije que no al final. Pero, de todas maneras, sí ya estoy viendo como si hubiese sido, como si hubiera una campaña o algo así, que el padre Teófilo estuvo ayer y antes de ayer en emisoras diciendo que eso no había sido, que había sido efectivamente la persona que maneja redes sociales. Entonces, gracias a Dios, salió el comunicado de Roberto Velar. Y agradezco a ustedes también por darme este espacio para yo poder aclarar y decir que yo no he tenido nada que ver con eso. Sería muy, perdón por decirlo, muy estúpido de mi parte poder mandarle un mensaje a otra persona desde la cuenta de un cliente mío que depositó mi confianza, una persona que tiene un millón 140 mil seguidores, para yo poderle escribir a una mujer o a una esposa de un compañero de él sabiendo los valores que tengo y los principios que tengo, que yo también tengo mi esposa, tengo mi hija y jamás voy a querer dañarlo ni dañar un ambiente como el del Junior de Barranquilla. Claro. Ahora, Juan, ¿en qué momento deja usted de trabajar con Teófilo como Community Manager? Aproximadamente hace mes y medio, mes y medio, dos, ya casi. O sea, ya ha entrado el escándalo, ya estaba... Es que el escándalo no había explotado, ya se había supuestamente hablado entre ellos, él ya me había dicho que no había pasado nada, que no me echó la culpa a mí. Yo seguí con lo mío, pero yo el último mes y medio yo sí me le alejé, le dije que yo no podía seguir más. Querían que yo cambiara la versión como si yo no trabajara con él, así como también querían que cambiaran la versión novelar diciendo que todo era también una mentira. Yo tampoco me voy a prestar para eso. Y fue cuando le dije a Teófilo que hasta ahí llegaba y él muy, muy grosero me dice, ¿cuánto te debo? Y yo, tranquilo. Esto no es un tema de cuánto me debo, nada. Dejemos esa cosa así y yo seguí con mi camino. Claro. ¿Esto afectó al Junior como grupo? Yo no sé si afectó al Junior como grupo, pero a personas como que hemos estado en un grupo de trabajo, ustedes mismos que están en una mesa, los que juegan fútbol, los que jugamos fútbol, todos sabemos que viene más de una salida a una cancha, de jugar al fútbol, son concentraciones, son vestuarios, son diferentes cosas del día a día que no sé que puedan afectarlo y por lo general termina siendo. No estoy justificando que gracias a esto pasó lo que pasó, pero sí puede ser alguno de los factores que hayan podido cambiarle ese rumbo que tenía el equipo. Juan, en específico, usted nos contaba sobre el cambio de versiones, que querían que usted cambiara una versión o dos versiones sobre la historia real. ¿Quién puntualmente le dijo o le sugirió a usted, bueno, Juan, usted tiene que cambiar esta versión? El jugador, sí. Teófilo Gutiérrez. Claro. Ahora, otra cosa. Aquí vemos que el señor Bárcenas sale a hablar. Ya el comunicado velar, es decir, está dando la cara. Claro. Y falta Teo, o sea, Teo no ha dado la cara. Falta Teo. Sí, pero Teo no habla. Sí, sí, por eso, pero entonces, pues es hora de que Teo va a ver si va a decir algo. Ahora, alguno dirá, Juan, hombre, fue un simple ola. Eso no se hace. No, para allá iba, para allá iba, porque es que el rumor acá, a Bogotá, digamos, llegó por el portal Lengua Caribe, donde había un audio de una mujer costeña, decía, contando, no, y resulta que Teo le está echando los perros a la esposa de Ovelar, etc. Pero no sabíamos cómo había sido ese intercambio. ¿Sólo fue el tema de ola o luego hubo otros mensajes o solo fue el tema del ola? No, 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 fue solo un ola. Ah, ok, ok. Un ola sin H. Mire, la situación para usted y para Ovelar en las calles, ¿cómo ha sido? O sea, en las calles es como complicado porque va uno al parque, entonces grita alguien algo, va uno a un supermercado. Yo nunca me había sentido como bullying cibernético. Me han hecho memes, me han puesto de todo. Es que, ¿sabes qué es lo que termina pasando? Que cuando el papá del jugador llega y sale a decir eso, no se da cuenta de la magnitud de persona que tiene de hijo en cuanto a alcance. Entonces, ¿qué termina pasando? ¿Que es un ídolo? No, está este tipo que es que le mandó el mensaje a Ovelar para poder desestabilizar al equipo y poder cobrar venganza de que lo echaron de Junior. El común, el común, piensa eso. Entonces, es muy complicado para uno tener este tipo de golpes primero con la salida del Junior y ahora que lo inventen uno este tipo de cosas. Pero bueno, el que me conoce y sabe cómo soy como persona jamás haría eso. Ni para afectar al Junior, el equipo que amo antes de haber trabajado toda mi vida, ni tampoco para afectar la energía o algo de toda una ciudad que si aquí le va bien al Junior, crecemos todos. Ustedes lo saben porque crecen publicidades, crecen totalmente contratos porque el equipo está mejorando. Sí, Juan, mire, han salido también. Hoy hay una publicación de un supuesto portal que fue borrada la información y ya es otro jugador que obviamente no tiene nada que ver con usted, pero es James Sánchez y Karina Cruz, que es la esposa de él, donde hay comunicados de lado y lado también y hay un antecedente allí. ¿Qué sabe usted de esa parte de la historia? La realidad que yo tenía con mi cliente, pero yo tengo totalmente todos los argumentos para poderme defender y creo que lo vamos a hacer porque es mi nombre y es mi imagen la que está quedando mal porque todo el mundo puede pensar que fui yo. Claro, es que al final de cuentas, bueno, mire, vamos recapitulando entonces. Me ayuda Nicolás de pronto. A ver. El Búfalo Velar saca un comunicado a su vida, además lo mandó desde el avión rumbo a Paraguay. Correcto. Se va a sus vacaciones y llega a presentarse a Bogotá a trabajos con millonarios. Correcto. Para él el capítulo quedó cerrado. Envía un comunicado donde cuenta lo que pasó. Un día llega a su casa, su esposa le muestra un mensaje en una de sus redes sociales donde Teófilo la está para ellos y respetando con un hola, queriéndole hablar cuando no tiene por qué entrar en una conversación. Llega al entrenamiento, le pregunta a Teófilo esto qué es. Teófilo le dice no tengo ni idea, eso dio a ser el community manager. Y entonces ahí se empieza a armar una situación en la cual se corta el diálogo entre Teófilo y Ovelar. Ovelar confía en esta persona con quien estamos hablando, Juan Bárcenas, porque lo conoce de tiempo atrás. La ciudad entera respalda a su ídolo que es Teo, como sucede con el fútbol, que esto es una masa inconsciente, un inconsciente colectivo. Pero ya el búfalo se va, se hizo insostenible la situación en Junior, se metieron con sus hijas, se metieron por querer desestabilizar, entre comillas, a Junior. Pero queda Juan Bárcenas en Barranquilla, el barranquillero vive en Barranquilla, adora al Junior y quedó en la mitad de un rollo que no tiene nada que ver y donde sin necesidad de entrar a juzgar, uno sí le pide al inconsciente colectivo en Barranquilla que con este señor Bárcenas, pues déjenlo quieto. El papá de Teó también dijo ayer en varias emisoras que el señor Bárcenas era el que había mandado el mensaje. Que había mandado el mensaje. Y bueno, el mensaje es un mensaje, hola sin H. A mí me cuesta pensar que un periodista escriba hola sin H. Y además alguien a quien conocemos como Juan Bárcenas, ¿no? ¿Es así, Juan? ¿Se nos quedó algo? Tal cual, se saben ya la historia completa como debe ser. Más el cambio de versión. Más el cambio de versión, sí. Que eso es importantísimo. Y no a Eófilo le pide a Juan Bárcenas que cambie la versión. Es increíble no verlos. Yo no trabajo para él ni he trabajado para él. Es increíble ver los comentarios debajo del post que acaba de publicar Ovelar del comunicado. Sí. Atacando Ovelar. Claro. Es que es increíble. Porque es un inconsciente colectivo. O sea, es la víctima. Claro, sí, claro. Termina siendo el víctima. Pero no, y el mío también. Y eso era, Juan, de que de verdad como hinchas también, los hinchas tienen que humanizarse un poquito. Tienen que saber que antes de cualquier cosa hay seres humanos ahí, ¿no? Y a cualquier persona le parecería irrespetuoso en una situación de estas con la esposa. Y a cualquier persona como a usted le parecería, cuando menos un irrespeto, que lo metan en un libro en el que no tiene nada que ver, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Aparte que como se trata de una persona demasiado popular, la gente se le bloquea los ojos y los oídos. Y solo le importa como ganar, 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 cueste lo que cueste. Ahora, hagamos un recuento de quiénes han salido con problemas de instituciones. Quiénes han tenido problemas, es decir, quién es reincidente en este tipo de situaciones. Claro. Diferentes a esta misma situación, pero con conflictos. Sí, sí. Veamos quién. ¿Cuál de los dos se ha ido de equipos más? Sí, hombre, es una vaina de porteófilo que es un gran jugador de fútbol, pero que pues tiene sus problemas. Yo creo que tampoco nosotros somos quienes para entrar a juzgarlo. Tendrá sus luces y sus sombras, pero las sombras afectan a muchas personas. Claro. Y hay que saber no odiarse bien. Sí. O sea, el padre no puede estar diciendo eso simplemente por taparle las cosas al hijo que ni siquiera sabe lo que está pasando. Imagínese. Dios santo. Muy bien. Juan, le deseamos unas felices fiestas, que pueda salir con su familia tranquilo por las calles de Barranquilla como toda la vida. No, no hay ningún problema. Ustedes también. Gracias por tenerme en cuenta. Saben que aquí lo que necesiten a la orden. Les mando un fuerte abrazo a todos. Saben que los estimo mucho y aquí estamos para lo que necesiten. Gran abrazo. Que todo vuelva a la normalidad pronto. Don Guillo, de verdad que a veces es que la escala de valores queda como...